A ver Omar, ¿qué andas jugando? Trompo ¿Te gusta jugar al trompo? Estos juegos eran de antes, casi ya no se ve Ahorita me llamó la atención, miren ¿Quién te enseñó? A ver, póntalo en la mano No me lo sé Ahí va, ahí va, ahí va, mira A ver, directo Vamos, vamos, vamos ¿Se envuelve todo el trompo? Sí, hasta la mitad como si A ver, ¿y tú también sabes Mateo? No ¿Y tú? A ver Vamos, vamos, vamos No quito, quito No, yo no voy a alcanzar el tiempo ¿Qué sabes? Aceptan a la mano Ahí va, ahí va, ahí va Hola Juan Ángel Pero eso sí, mira a ver A ver Como se tira pues Como se tira A mí no agarré así pero no A ver que no puedo ¿Usted no se va a jugar al trompo oiga? Oiga, ¿no se va a jugar al trompo? Pero que se lo pongan a mano así ¿Sí? Ah, pues tirarlo para arriba Tirarlo y luego lo... A ver A ver Que lo tienen en el suelo así Y luego con el momecato lo levantan Y cae aquí Es lo que quieren hacer Es lo que quieren hacer Es lo que quieren hacer el Omar Yo también lo jugué mucho Hace mucho Las cañicas Sí, eran los huevos ¿Eh? Es que no levantamos Casi ¿Sí, no? A ver, Homero, mire A ver Es que más para arriba Ándale, ahí va Es que está muy chiquito el trompito Yo tengo uno así Diamante también Hay unos que aprenden luces, ¿no? No, no hay Pero hay que hacerlo así Ándale, gracias Que la vea bien Tienes que dar como cuatro vueltas Duración ya Las otras me van a dar así A ver, Derek A ver, Derek A ver, no puedo bailar Quiero jugar Pero lo hace mucho Cuando no juego Es bueno No tiralo tú Ah, Derek Lo tiraste mal Lo tiraste mal Lo tiraste al revés ¿Tú sabes? ¿Por qué hay que ir? Tenía dos de algo Pero el otro me lo hace ¿Estú y ese? Ah, del Derek Me lo regalaron A ver, hermano A ver si lo puedo agarrar con la mano Bueno, así se juegan al trompo entonces Mira, aquí te lo tiras Y lo agarras ¿Va? A ver No juego a la pala de troco Yo dije a la pala de troco A enchilas ¿Enchilas? No, 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 no Hierro Hierro, ¿verdad? Hierro ¿Cómo? Tú puedes, tú puedes Tú puedes, Derek Tú puedes Es muy difícil Agarrar con la mano Bueno, pues gracias Esto sí sabía, pero Y última parte ¿Usted le quiere, Doña Beba? Mira la otra vez ¿No jugaba usted? ¿Eh? ¿No jugaba? No A mis hijos le daba Trompo Estaba en chiquillo Trompo Hola, hola 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 A ver Mira Mira A ver 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 El trompo, Doña Beba Mira 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 Esto es así A ver No sabe La mano así, mira No sé Mira Mira Ah Oh La punta de Clau La punta de Clau